voy a empezar a contestar un poco preguntas que había en el chat que se quedaron sin contestar que las suelo dejar para contestarlas un poco más a fondo vale, yo me he quedado un rato porque me tengo que ir después a trabajar para escuchar un poco y ver cómo están ellos y demás orientarme un poco a ver había un par de preguntas que yo dejé vale vale, preguntaba acerca de los baños de agua fría que yo he hablado muchas veces de que no me parecen la mejor opción simplemente por esa respuesta antiinflamatoria que tienen ante una respuesta inflamatoria que necesitábamos para adaptarnos al entrenamiento entonces la pregunta era sé que no estás muy a favor de los baños de agua fría pero solo son perjudiciales cuando se hacen después de un entrenamiento de fuerza o después de un entrenamiento de fútbol o básquet también afecta las adaptaciones es decir que solo sirven para el efecto placebo y para recuperar cuando hay calentamientos muy congestionados de partida calentarios muy congestionados de partido y el objetivo es rendir pues en parte sí en parte no es verdad que con el entrenamiento de fuerza vamos a tener mayores adaptaciones a nivel estructural es decir que esa respuesta inflamatoria probablemente vaya a ser mayor que cuando estamos realizando un trabajo deportivo que no tiene por qué pero sí que es verdad que en ese caso en el trabajo de fuerza y que estamos buscando adaptaciones con esa inflamación en el trabajo de fútbol quizá por lo general las adaptaciones que estamos buscando son más técnicas son más a nivel neural pero no estamos buscando tanto adaptaciones a nivel estructural pero tenemos que tener en cuenta que también el frío inhibe a nivel neural porque es uno de los uno de los objetivos que tiene entonces para mí lo más importante es que yo yo el frío los baños fríos es entiendo que se pueden utilizar con algunas finalidades que se están utilizando ahora con el término de salud mental con movilización de grasa con algunas cosas así pero bueno la evidencia respecto a eso todavía está bastante en pañales y me parece que es algo un poco más ahora mismo de postureo más que de otra cosa en ese sentido creo que se utiliza creo que hay gente que sabe utilizarlo pero creo que la mayoría de gente no sabe utilizarlo y no sabe exponerse a ello y es más es un estresor más con el que muchas personas que lo están utilizando no saben lidiar y esa es una parte la segunda parte que cuando estamos hablando más de recuperación de lesiones y todo este tema es eso estamos realizando una respuesta antiinflamatoria ante una inflamación que nosotros necesitamos para adaptarnos cuando estamos en un en un ambiente deportivo es verdad que como hemos dicho no buscamos esa adaptación estructural pero sí que es interesante sí que es interesante que cuando nosotros hacemos sprints cuando nosotros hacemos cambios de dirección nuestro cuerpo poquito a poco quizá en menor medida estructuralmente hablando sí que se adapta a esos estímulos entonces por eso mismo después de hacer sprints después de hacer un entrenamiento de fútbol muy reventado o partidos estamos cansados ¿vale? y a nivel estructural tenemos agujetas etcétera etcétera porque hay esa respuesta inflamatoria por lo tanto mi recomendación es que no que no utilice el hielo en ese caso tampoco ahora bien como dice él si llega un momento de temporada en el que tenemos dos partidos por semana tres partidos por semana o dos partidos días seguidos ya sean fútbol básquet cualquier deporte sí que puede ser interesante incluso si estamos hablando de inflamaciones que se han producido por contacto te han metido un bocadillo en la pierna un codazo en la cara cualquier cosa que se esté produciendo por eso yo sí que yo sí que utilizaría el hielo porque puede ser interesante en ese caso sobre todo si tenemos que competir si tenemos que encontrarnos mejor al día siguiente tenemos que ir a un examen cualquier cosa vale en ese caso yo creo que sí que lo utilizaría y no me no le tiraría mucha mierda digamos a ese trabajo vale entonces eso es eso es lo que yo opino sobre el hielo básicamente sobre el hielo sobre los baños de agua fría y luego el resto de utilización del hielo respecto a lo que hemos hablado antes método Hoffman y todas estas cosas bueno creo que hay cosas muy interesantes por ahí pero vamos creo que la mayoría de gente que lo utiliza no tiene ni idea se ha leído un par de cosas y ha dicho pues para adelante voy a utilizarlo y ya está alguien tiene alguna pregunta luego meto alguna otra entonces ¿cuál es tu cómo crees que puedes de qué manera podemos hacer descansar los músculos? es que esa es la cosa nuestro cuerpo si nosotros ya le estamos dando lo que necesita que por lo general y para todo el mundo va a ser siempre una serie de nutrientes un descanso y una hidratación que entra dentro de los nutrientes está claro tu cuerpo no va a necesitar nada más que descanses y el descanso en ese caso es el sueño el sueño tanto bueno el sueño es la primera herramienta de recuperación tanto neural como estructural que tenemos si no tenemos buen sueño estamos jodidos y es para mí la primera herramienta de recuperación que tenemos que tener y es verdad que se habla mucho y muy por encima tienes que descansar bien tienes que dormir tal me da igual muchas veces hay gente más joven que le da bastante igual pero es que no nos imaginamos no nos imaginamos si conseguimos dormir bien la capacidad de recuperación que tenemos los críos la gente más joven cuando pueden descansar porque duermen con la pierna suelta porque no tienen ningún estrés de ningún tipo van a clase el mayor estrés que pueden tener es que la chica que me mola no me mira entonces duermen duermen genial y que pasa con eso que al día siguiente están para jugar para hacer lo que sea sin ningún problema entonces el sueño si conseguimos optimizarlo es una locura yo lo primero que haría para optimizar el sueño que eso es otro tema ya pero sería temperatura intentar dormir a temperaturas más o menos frías ahora mismo no tengo porque tengo las temperaturas en Fahrenheit que es como las utilizamos aquí en Estados Unidos no me acuerdo muy bien cuáles son pero estoy seguro de que son a partir de los 16 18 grados que no siempre es fácil de conseguir esas temperaturas pero bueno hay muchas herramientas hoy en día que se pueden utilizar para eso y luego la alimentación tío y para mí esa es la parte más complicada yo siempre suelo decir comer cuando tengas hambre hasta saciarte comer comida real de lo que se dice ahora pero lo que sale del suelo para mí las carnes son súper importantes creo que creo que los carbohidratos siguen siendo muy importantes sobre todo en el deporte no tengo muy claro cómo cuándo porque no me dedico a esto y dedico mucho tiempo a aprender de otras cosas y por ello no puedo hablar mucho de esto pero luego creo que lo más importante depende del nivel que estés es saber qué nutrientes son deficientes en tu cuerpo porque todos vamos a tener una deficiencia de algún tipo entonces se recomienda mucho suplementación de ciertos nutrientes como puede ser magnesio pero hay muchos otros problemas detrás de eso aunque seas deficiente en magnesio por ejemplo no tiene por qué ser una falta de magnesio sino una falta de cóper que no permite que haya una asimilación de magnesio en los tejidos entonces eso es súper importante y son cosas tan complejas que lo más importante yo creo que ahí es acudir a una persona que pueda que pueda verte y que pueda decirte realmente lo que necesitas si tienes esas dos cubiertas que normalmente comiendo bien y comiendo lo necesario y lo que tú necesites se va a cubrir y descansando y durmiendo estaría cubierto el resto de cosas creo que los masajes van bien creo que los entrenamientos de muy baja intensidad muy altas repeticiones pueden ir muy bien también pero aparte de eso ya te digo yo no nunca he visto nada que funcione tan bien como esas tres cosas si se hacen bien y para hacerlas bien llevan mucho trabajo porque no solo irte a la cama es establecer una rutina son muchas cosas complicadas que son difíciles de hacer o sea que eso va a costar un poco más vale guay ¿alguno tenéis alguna pregunta más? si me vais haciendo yo igual iré metiendo si alguien no tiene pregunta iré metiendo porque aquí había alguna bastante larguilla nada yo eso sobre España y Armeto yo me he cogido el 2.0 entonces desde el principio vamos es que no me ha dado tiempo porque he venido del trabajo me he puesto a mirarlo solo he visto el primer entreno no sabes pero he visto que al menos el primer entreno hacía falta lo que es material de gimnasio ¿verdad? he visto un poco no lo he visto entero si si por lo general vas a necesitar algo de material es verdad que la primera parte de la fase general de preparación no vas a necesitar muchísimo muchísimo material porque normalmente la mayoría de ejercicios son a repeticiones muy altas y no te va a hacer falta mucho material pero sí que es verdad que vas a necesitar material sí normalmente para la fase general de preparación tanto tanto alguna mancuerna alguna kettlebell quizá algún balón medicinal alguna goma pero bueno aparte de eso barra se puede utilizar pero se puede sustituir por una por una mancuerna o lo que sea o sea que por eso no hay ningún problema ¿y de qué manera puedo combinar esos entrenamientos de la primera fase con entrenamientos de resistencia? porque ahora que empieza la pretemporada y demás es lo que necesito hacer encima rehabilitación porque vengo de la lesión y demás ¿sabes? la fase general de preparación si estás en la fase general de preparación por sí sola ya va va a encargarse de bastante de esto ya verás cuando empieces los entrenamientos de uno por veinte y contralateral si los haces con poco descanso entre medio que es como se utilizan vas a salir más reventado que cualquier sesión de resistencia que hagas con el equipo entonces eso lo notarás bastante por eso esas cuatro semanas van muy bien y yo lo suelo estructurar de dos maneras dependiendo de cada persona y esto es probarlo lo primero lo que puedes hacer es probar a hacer digamos que tienes un trabajo de resistencia establecido que son dos días a la semana puedes probar a hacer trabajo de España lunes trabajo de resistencia el martes trabajo de España el miércoles resistencia jueves y trabajo de España el viernes puedes estructurarlo así incluso utilizando los días de fin de semana también es decir separar las sesiones vale y la otra manera que puedes probar es juntar las sesiones y dejarte días de descanso es decir hacer por la mañana la parte del España y por la tarde la parte de resistencia el martes descansas completamente miércoles solo España jueves descansas completamente y viernes todo lo mismo por la mañana y luego por la noche entonces cualquiera de esas dos maneras te va te va a ir bastante bien la cosa es encontrar cuál te gusta más a ti a mí me suele depende para mí depende muchas veces de en qué en qué en qué sitio me encuentre si yo estoy trabajando en la universidad como estaba hasta hace unos seis meses pues me encantaba hacerlo todos los días porque tenía el tiempo para hacerlo ahora no tengo un gimnasio donde trabajo entonces suelo preferir hacer todos los días y un día de descanso en el que no tengo que ir al gimnasio o lo que sea porque me tengo que desplazar entonces eso para mí a mí me gusta más hacerlo todos los días está claro es lo que más me ha ido lo mejor me ha ido pero también depende mucho de de tu estilo de vida y de dónde vivas y del tiempo que tengas vale vale gracias entonces a la hora de interferir no va a interferir no va a interferir para nada o sea se piensa muchas veces que el trabajo de resistencia el trabajo de fuerza interfiere mucho y es verdad que interfieren hasta cierto punto pero ten en cuenta que todos los deportistas lo combinan sí es verdad que haciendo trabajo de resistencia no vas a conseguir tu mayor salto vertical de la historia haciendo el Spanier pero es que tu deporte no te exige solo eso tu deporte te exige muchas otras cosas entonces lo importante es que tú maximices cada una de esas cosas para tu deporte porque tu deporte no te exige una sola cosa tu deporte no es correr una maratón y tu deporte no es saltar un salto de altura tu deporte está aquí esos dos otros deportes se entrenarían por separado pero lo tuyo es bueno es deporte de equipo que es lo bonito de entrenar un deporte de equipo que tienes que combinar muchas cosas y tienes que encontrar diferentes parámetros y darle diferentes cosas al cuerpo también es bonito entrenar a un saltador de altura porque te puedes centrar en una sola cosa entonces son cosas diferentes son deportes diferentes y depende en qué momento de la temporada también pero ahora que entras en pretemporada es momento de intentar maximizar todo sin joder ningún sistema sabes ya ese es el caso eso es entonces parece complicado pero es complicado si nosotros le damos muchas vueltas hay que tenerlo claro y ya está y a por ello y a conseguir lo máximo posible no es que podría saltar mucho más si no tuviera que hacer claro pero entonces no jugarías a tu deporte y eso eso no tiene sentido hay que hay que combinarlo de la mejor manera posible cuando llegas a estos momentos cuando estás fuera de temporada estás en verano ese es el momento realmente de decir bueno el trabajo de resistencia digamos no tengo por qué meterlo ahora porque esas actuaciones las puedo conseguir en dos semanas y ahora mismo puedo meter un trabajo de resistencia muy bajito un día a la semana y que se centre bastante más en potencia aeróbica y meter trabajo de fuerza trabajo de salto trabajo de plio a muerte para maximizar eso y luego ya eso lo tengo más cubierto pero esos momentos como la post temporada post temporada fuera de temporada es el verano después de la temporada voy a responder a esta pregunta aquí amando una foto por el grupo si las queréis ver que es una foto de unas piernas que están reventadas pero con una marca que supongo que es un dolor que que tiene entonces dice estaba pensando porque no puedo bajar con mi rodilla izquierda y es que las sentadillas o isométricos no le van es decir con la pierna no me duele donde marquen la imagen arriba de la rodilla cerca jodo chaval señores hay que reactar es como que no puedo flexionar mucho y los isométricos con el split ankle o demás los hago a mi rango que no me causa dolor al principio no me dolía hace meses atrás pero pensé que se me iban a ir y desde que hago isométricos solo me afectó la rodilla la izquierda y ahora en sentadilla no puedo bajar a 90 grados solo un poco solo un poco porque lo hago sin dolor o tolerable algún masaje o algo que pueda sacarme esta sensación incluso cuando me siento no puedo sostener a 90 grados es como es como que me incomoda o siento que me tira y se tensiona la tengo que extender un poco para que se relaje no sé si a alguien le pasa esto es que es eso es algo muy genérico habría que ver qué tipo de dolores bueno como dices a la hora de sentarse lo que es nuestra debilidad es justo encima del cuadricer lo que podría ser una tendinopatía cuadrooccipital si la persona que ha subido esta foto aquí lo está viendo ahora pero es muy difícil de saber realmente mi recomendación es realizar isométricos unilaterales pero isométricos pesados habría que hacer el diagnóstico de si podría ser una tendinopatía cuadrooccipital que para ese diagnóstico valdría perfectamente el vídeo que yo subí en Instagram sobre el diagnóstico de tendinopatías valdría perfectamente hacer eso para ver si el dolor mejora o no mejora entonces la idea es hacer la actividad que provoca dolor hacer el protocolo de isométricos que son 5 series de 45 segundos con un 75% o más de esfuerzo y ver si el dolor desaparece se mantiene o empeora entonces si el dolor desapareciera probablemente sea una tendinopatía una tendinopatía cuadrooccipital y para una tendinopatía cuadrooccipital los principios de la tendinopatía rotuliana van bastante bien lo que hemos hablado muchas veces de yo subiré más cosas sobre esto pero sobre todo el trabajo de isometría muy pesada va a ayudar muchísimo con este dolor lo que pasa es que podrían ser otras cosas si ya ha pasado de repente y podría ser una rótula de fibras podrían ser muchas cosas podría ser una afección de de alguno de los de los ligamentos pero es es difícil de saber realmente o sea que mi recomendación es intentar el protocolo ver un poco realmente obtener un diagnóstico lo mejor posible intentar ver ese diagnóstico de tendinopatías si no se puede lo mejor es siempre ir a un fisio ya lo digo porque ojalá yo pudiera solucionar estos dolores porque luego además se pueden hacer un análisis biomecánico para ver si ya ha podido ser alguna cosa se viene a que sea esa rotación de la tibia una rotación externa del femur sobre la tibia un posicionamiento que puede provocar ese dolor que puede provocar más tensión pero eso todo eso es bastante complejo salvo que yo me siente contigo en una llamada y intentemos analizar todo bien bien a fondo y eso aunque con eso podríamos no dar con el resultado porque podría ser un daño estructural de la zona y si es un daño estructural de la zona pues por mucho que la biomecánica haya provocado eso primero hay que solucionar el daño estructural entonces bastante complejo lo de siempre chicos si podéis una persona un amigo un familiar ir a un fisio y si no y si os lo podéis permitir vale la pena a veces ir a una persona que realmente os lo vaya a solucionar o que por lo menos vaya a hacer un diagnóstico apropiado vale por la seguridad social sé que lleva mucho tiempo pero también hay que intentarlo y hay que intentar buscar ese diagnóstico porque es que es la parte más importante si a una persona tú le vas con el diagnóstico y dices esto es lo que tengo va a ser mucho más fácil porque se ahorra sobre todo si estás trabajando online porque te ahorras todo el diagnóstico y esa persona te puede decir vale pues esta es la manera de atajarlo vale una pregunta de Gonzalo tengo una duda base al RPE durante la fase general de preparación en ejercicios de pierna normalmente no consigo llegar al RPE ya que el peso que puedo coger no es el que debería es decir tengo problemas en el agarre ya que podría seguir haciendo repeticiones con esa carga vale el problema con el RPE en el 1x20 suele pasar bastante porque son muchas repeticiones son 20 repeticiones entonces estimar un RPE para 20 repeticiones es muy complejo lo que quiere decir claro que podrías hacer podrías coger más carga lo que te limita es el agarre al coger esa carga vale Gonzalo lo importante aquí yo creo es que busques otra manera de cargar vale tienes que buscar maneras de cargar que no limiten tu agarre es decir por ejemplo en manguernas si el agarre va a ser normal es decir un agarre normal de mano probablemente eso te va a limitar en ese caso porque bueno te va a limitar el agarre a la hora de aguantar mucho peso en las manos entonces es buscar otras maneras por ejemplo el agarre goblet que va a ser este agarre aquí con una kettlebell con una manguerna te va a ayudar a cargar mucho más peso es verdad que también va a ser un poco molesto porque es como un agarre frontal de barra en el que te va a limitar un poco tanto el rango de movimiento como las muñecas como los codos como los hombros que son estructuras que se van a cansar bastante y que luego las pones en una posición que puede cansar bastante pero luego el mejor agarre que puedes hacer en vez de en vez de manguernas van a ser kettlebells simplemente por por el tirón que la gravedad tiene sobre la kettlebell y tiene sobre la manguerna eso va a ser el mejor si tienes kettlebells y las puedes cargar más y luego barra la barra es lo que más te va a permitir cargar sobre la espalda entonces si hay algún ejercicio que realmente crees que puedes meterle más peso del que puedes aguantar con agarre es meterle barra sobre la espalda porque la mayoría de ellos aunque sean sentadillas sentadillas unilaterales pesos muertos se pueden solucionar un poco con barra sobre la espalda vale un peso muerto se puede cambiar por un good morning aunque realmente no es lo óptimo pero bueno un peso muerto deberías ser capaz de agarrarlo y lo último que puedes hacer es utilizar straps para los que no sé sepáis lo que son straps pongo el nombre por por el chat pero tal y como lo he escrito ahí straps si lo buscáis en cualquier tienda en Decathlon en cualquier tienda vais a encontrar straps que son una herramienta simplemente para eliminar el problema del agarre y hay casos en los que yo no me gusta que se utilicen straps siempre pero si hay un problema de agarre y queremos meter más carga metemos straps y el agarre ya irá mejorando poco a poco con otros ejercicios Rodrigo yo tengo una pregunta que bueno estoy haciendo el 2.0 con material y estoy en la segunda fase y tengo bueno la primera fase era el sentadilla y el peso muerto eran 5 segundos excéntricos y ahora tengo 5 ISO pero los 2 entonces no sé si en plan el peso muerto estaba con un chaval que acabó de venir al gimnasio y estaba con un colega y no sé si es en plan cuando bajo el peso muerto aguantar ahí o justo cuando subo aguantar debajo de las rodillas la barra y luego subir pasa el peso muerto es el RDL supongo que es el que estás haciendo sí sí vale el peso muerto rumano con las piernas rectas digamos la idea es aguantarlo en la máxima elongación posible de la cadena posterior es decir tú bajas con la barra haz lo más bajo que puedas es decir el máximo estiramiento y ahí aguantas y luego subes vale o sea no es no es aguantar en un rango parcial ni nada parecido es bajar lo máximo posible aguantar en la posición en la que más estirada esté la musculatura y luego subir sin que toque el suelo con la barra claro sí claro la idea es no reposar la idea es que la cadena posterior esté en tensión durante ese momento vale pues lo estaba haciendo bien y me ha dicho un chaval y dice hostia no lo estaba haciendo mal no sé qué y lo he hecho de la otra forma y lo estaba haciendo bien ahí la sentadilla pues tengo que bajar aguantar abajo y subir eso es la sentadilla la sentadilla sí que yo te diría que no si la para la gente que puede hacer una sentadilla hasta el suelo por ejemplo puedo hacer una sentadilla y sentarme en los tobillos entonces ahí sí que eliminamos el propósito de la sentadilla de la sentadilla isométrica la idea ahí sí que es sentarte sobre pues digamos unos 90 grados incluso un poquito más si puede en una zona en la que haya tensión porque si nos sentamos sobre los talones ya no hay tensión alguna que valga ¿sabes? entonces ahí es lo mismo siempre hay que buscar tensión ahí sí que podría bajar hasta abajo ahí podría bajar hasta abajo bajar hasta el suelo y cuando suba quedarme a lo mejor en 90 grados y luego subir al revés lo mejor sería que bajaras en la bajada si te quedas a 90 grados digamos quedas a 90 grados aguantas los 5 segundos bajas y subes eso o bajas hasta 90 grados incluso 100 grados de flexión de rodilla y directamente ya no bajas de ahí de ahí subes para arriba realmente sería como se debería hacer ah pues así vale 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 vamos a ver si hay alguna pregunta en el otro grupo no vale la semana que viene yo creo que haremos otro o sea si alguien tiene más preguntas que me las haga pero voy a intentar hacerlo lo más frecuentemente posible porque de todas maneras cuando me mude o me cambie porque dentro de poco me cambiaré de curro y empezaré en otra universidad no sé dónde será todavía pero cuando esté establecido ahí volveremos a hacer más llamadas también ¿de baloncesto? mezcla voy a tener varios deportes depende de dónde vaya pero bueno tanto ¿Rodrigo? sí dime tenía una pregunta solo una pequeña dime dime esto es que tengo un poco de dudas con la respiración diafragmática ¿cómo tiene que ser la sensación después de haberla realizado? o sea ¿tiene que haber alguna sensación especial o o o o o tengo que estar como normal no no vas a a ver no vas a notar nada depende depende de lo jodida que esté una persona a la hora de respirar es decir eh y esto es una cosa que tengo que actualizar en el programa de todas maneras pero para que los que la estéis haciendo la respiración diafragmática lo que estamos intentando hacer es expandir si nos imaginamos que esto es nuestra caja torácica lo que estamos intentando es que esta caja torácica se expanda en todas sus partes es decir imagínate que esta es la parte delantera esta es la parte de la espalda queremos que se expanda para adelante para detrás y imagínate los lados de las costillas para los lados también entonces cuando nosotros inhalamos lo que pasa muchas veces por ejemplo que se expande por debajo o se expande por arriba o se expande por arriba posterior o se expande por abajo posterior entonces lo que queremos es que se expanda por todas sus zonas nosotros queremos oxigenar todas las zonas de esa zona de la caja torácica entonces tenemos que buscar expansión total entonces cuando tú inspiras por la nariz poco a poco tienes que inspirar y buscar expansión de todas esas estructuras sobre todo de aquellas estructuras que tú notes que no consigues expandir o sea por ejemplo si tú tienes rigidez en alguna estructura yo ahora estoy trabajando con un chaval de básquet que está en LEP que tiene un problema con las lumbares muy jodido y cuando respira por la nariz o cuando hace subida diaria la zona de la zona lumbar cuando se despierta por la noche está muy muy contraída es decir está muy comprimida lo que pasa con una compresión continua es que digamos que esa musculatura está contraída si tú contraes el puño vas a notar que se te va a empezar a dormir que se te va a empezar a lo vas a notar dolorido ¿por qué? porque no entra sangre y si no entra sangre no entra oxígeno no entra nutrientes si eso pasa durante mucho tiempo prolongado como puede ser la noche que tú no estás movido estás en una situación parada y estás respirando muy continuamente y no estás mandando oxígeno ni sangre a esa zona entonces lo que sucede es que no das no das oxigenación no das oxigenación no das flujo no das nada a esa zona así que para eso está la respiración diafragmática lo más importante es conseguir mandar oxígeno a toda esa zona y y expandir todas las zonas posibles no siempre va a ser posible pero por eso siempre es interesante colocarte en posiciones que te lo permitan por ejemplo una posición de sentado te va a permitir con mayor facilidad expandir todas las zonas todo va a depender de cómo la gravedad afecte un poco a tu posición posición de sentado te va a ayudar posición de tumbado con las piernas recogidas es decir con las piernas en 90 grados o con las piernas sobre una silla a 90 grados flexión de rodilla de 90 grados te va a ayudar también o incluso tumbado en el suelo con los pies contra la pared con las rodillas flexionadas a 90 grados o en una posición de cuadrupedia es decir sobre tus rodillas sobre tus manos como si fueras un perro o un gato en una posición así con la toda la todo el cuerpo relajado digamos respirar entonces en esas tres posiciones que te acabo de decir es lo más interesante de realizar la respiración diafragmática y la idea es siempre inspirar por la nariz el máximo aire posible incluso cuando no cuando crees que ya no puedes coger más aire intentar coger más es decir tú intentar meter lo máximo posible de aire y a la vez centrándote en expandir todo y luego cuando echas el aire la idea es echarlo con la boca abierta como si estuvieras creando vao soltarlo así y soltar todo el aire que tengas y lo que vas a notar es que la zona de los oblicuos de los laterales va a contraerse muchísimo trayendo la caja torácica hacia abajo una cosa pero también tengo que notar la barriga que se hinche cuando cuando realizo la respiración no va a ser o sea no va a ser la parte más importante la barriga se va a hinchar vale pero no lo primero que se tiene que hinchar es toda la la caja vale eso es si tu barriga es lo primero que se hincha lo que quiere decir es que tu ángulo infraesternal que se llama que es decir las costillas hacen así tú tienes el esternón aquí tus costillas hacen así eso quiere decir que tu ángulo infraesternal se está expandiendo mucho y no está permitiendo que toda la zona de arriba ni toda la zona de la espalda se expandan no estás permitiendo que esta expansión se produza entonces tienes que centrarte en vale si en la caja en esa zona eso es y expandir más vas a tener que expandir más aquí arriba más en los laterales y más atrás y luego esa exhalación es muy importante para enseñar a esa caja torácica a cerrarse bien y expulsar el aire y ese trabajo lo está haciendo el diafragma el diafragma está expandiendo la caja torácica en todas sus direcciones y está expulsando e inhalando el aire mediante pues una contracción equis métrica y concéntrica de la musculatura del diafragma muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno rodrigo tenía una pregunta yo también yo estoy haciendo el el spanner método sin material y antes de eso yo tenía un dolor en la doctora izquierda y a ese me genera tensión en la ingle y un dolor en la expresión de la cadera también y creo que un poquito de dolor en el público entonces al momento de jugar o al momento de realizar los sprints me causa mucho dolor o sea me limita pues entonces no sé si tengo que realizar esos métricos o que puede hacer y esa era la pregunta ¿cuánto llevas haciendo el programa el sin material? hoy estoy en la en la tercera semana del segundo día en la tercera semana o sea que estás en la primera fase vale vale lo primero es darle tiempo darle un poco más de tiempo al programa porque estás en la primera fase y bueno eso poco a poco yo confío en que quizás no desaparezca por completo pero se minimizará bastante solo con el programa entonces esa es la primera cosa la segunda cosa que puede también puede venir determinada un poco por por lo que hemos hablado antes por un aspecto biomecánico de pisada que suele pasar muchas veces y eso al final determina que estructuras y que no estructuras no están siendo trabajadas también puede ser pues una expansión compresión que no haya en la zona pero todos esos problemas que nos podemos meter más a fondo en mirarlos aunque llevaría bastante tiempo pueden puede que sean pero esos problemas en muchos casos se ven solucionados con el trabajo de isométricos con el trabajo de fuerza con el trabajo de ir exponiéndote poco a poco a esos estímulos es decir si tú hace mucho tiempo o no hacías muchos sprints realmente con intención de velocidad pues es algo que yo ahora mismo hace mucho tiempo hace dos meses que no hago un trabajo de sprint realmente serio si me pongo a hacer sprints a mí lo que me pasa es que parecido a lo que has comentado tú en la zona del adductor izquierdo empiezo a tener bastantes molestias ¿por qué? porque es una estructura que bueno por mi manera de ser de moverme mi estructura no está tan trabajada con el trabajo tradicional de fuerza que yo hago pero parece que sí que recibe mucho trabajo con el trabajo de sprint pero como no estoy adaptado pues me molesta ¿qué pasa? que después de dos semanas o tres o cuatro haciéndose trabajo esa molestia se va ¿por qué? porque se ha adaptado al trabajo que yo estoy haciendo entonces normalmente suele ser suele ser una falta de adaptación y bueno tres semanas pues está claro que no son suficientes como para haberte adaptado a todos los estímulos es más los estímulos cambian bastante dentro del programa por eso es importante yo muchas veces digo repetir el programa o repetir una semana si no te has sentido cómodo pero yo dejaría que el programa siguiera pasando de todas maneras tú sigue sigue hablando por el grupo y sigue comentándolo o sea ya ves que si alguien tiene alguna cosa mi respuesta suele ser esta sigue con el programa sigue repitiéndolo y hay que darle al cuerpo hay que darle tiempo y hay que darle estímulo entonces es la primera cosa que nos suele faltar lo primero es tiempo y estímulo porque bueno a la primera semana o así tenemos algún problema y queremos solucionarlo y a mí me pasa también entonces buscamos una solución pero muchas veces la solución está en seguir haciendo lo que estamos haciendo y darle tiempo a que ese estímulo a que ese estímulo realmente cause una adaptación ok gracias buena pregunta dale Pau estaba primero que habías dicho y luego le das Jaime ok Pau le das si bueno te lo estaba escribiendo pero bueno te lo pongo por aquí que la pregunta que tengo es que porque en plan donde está el material en la fase speed en la que en plan como que durante tres semanas eliminas bueno no sé si el trabajo de fuerza pero como eliminas como tema de trabajo pesado y todo eso la idea de esa semana fue una idea que surgió que además es algo que casi no se utiliza pero surgió con dos ideas una daros a vosotros tres semanas en las que si lo hacéis bien veáis que el trabajo de fuerza que habéis hecho hasta ahora transfiere al trabajo de velocidad y al trabajo de salto vertical porque se da tres semanas para realizar pues digamos una supercompensación de fibras de velocidad de un trabajo en el que no habéis estado tan expuestos mostraros eso y luego mostrarle al cuerpo que no tiene que alejarse de todos esos patrones ¿vale? le damos tres semanas de decir esto es lo que nos interesa no te olvides de esto así que sigue dándole entonces pero sobre todo sobre todo es para que vosotros veáis esas adaptaciones que se pueden conseguir y luego volvemos a hacer un trabajo de fuerza más pesado más lento para seguir mejorando esas adaptaciones vale Jaime que si no se cortará el esto que quedan dos minutos y te quedarás a medir otra vez vale Rodrigo termino esta semana las dos semanas de la fase de preparación y la siguiente semana tenía pues la fase velocidad en plan yo continuo con la fase velocidad y ya no sé si hacer la fase velocidad o seguir con la fase 3 ya que la pretemporada la tendré pues la segunda semana de septiembre o tal ¿qué me recomiendas? teniendo la pretemporada ¿cuánto te queda para la pretemporada? quizás tres semanas o así tres o cuatro semanas pues yo te diría que hicieras la fase de isométricos que es la fase uno dos tres creo que es la fase cuatro si no me equivoco cualquiera de las dos que sea la de isométricos si es la fase tres o la fase cuatro no me acuerdo en el orden en el que la la estructuré la que sea de isométricos y luego meterte directamente en las seis semanas de salto vertical y potencia para hacerlas a la vez que la pretemporada entonces me quito la fase velocidad y hago la es que no sé qué semana no sé qué fase es cualquiera será la tres o la cuatro te lo pondrá en el tempo o sea hay una que es excéntrica y otra que es isométrica tú dices la isométrica eso es haces la isométrica y ya cuando empieces la pretemporada o las seis semanas de salto eso es las seis últimas semanas del ebook amarillo perfecto vale bueno chavales se va a cortar en nada en unos segundos o sea que si volvemos a hacer otra llamada el jueves que viene os volveré a avisar y como siempre lo pondré por el grupo así que nada muchas gracias tíos y seguid pasándome cosas por los grupos lo que sea vale adiós Rodrigo muchas gracias chao 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 chao